Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de su video, estamos acá en Roblox Hoy vamos a hablar de un nuevo evento que posiblemente vaya a salir en Roblox Para antes de empezar este video me gustaría mucho que se suscriban Estamos a nada de los 8000 y dejen su pedazo de like en el video Bien, el evento que estoy hablando es el cumpleaños de Roblox En los años pasados Roblox siempre sacó objetos gratis Por ejemplo en el cumpleaños del 2018 regalaron este sombrero mediante un promo code Y en el 2019 regalaron todos estos objetos Excepto este que creo que este se ganaba de otra manera, no recuerdo bien Y nos regalaban todos estos objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos Y si no me equivoco este era un promo code también Así que hay muchísimas posibilidades de que este año, ok Cuando sea el cumpleaños de Roblox, que es el 1 de septiembre También saquen algo parecido a esto, ok Y nos den objetos gratis, ok Así que muy atentos porque no falta prácticamente nada para el 1 de septiembre Falta muy poquito Muy atentos al canal, suscritos con la campanita Porque apenas salga, si es que sale el evento Lo voy a estar subiendo al canal Así que nada, si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video